Llegó la mujer del futuro, bra, 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 llego, llego, llego. Hola mujeres, llegó la mujer del futuro. Mujeres, mujeres, llegó. ¿Dónde está la mujer del futuro? Que no la veo. ¡Oh! ¿Qué se hizo? Mujeres se fue, la mujer. No la veo. Tengo el, el, el... No me digas. No tengo pantalla. ¿Qué pasó, Marinelda? ¿Qué pasó, Marinelda, con la cámara? O sea, la cámara. No veo cámaras. No me veo. ¡Qué raro! No me estoy viendo. Hola, ¿cómo están, mujeres del futuro? Me cuentan, yo no me estoy viendo acá en la pantalla, muchachas. No sé, ¿qué pasó? Me gustaría saber si me ven. No veo. No me veo. Ah, bueno. Ay, señora, ayúdame a saber si me veo o no me veo, por favor. Me veo, no me veo. No sé, no me veo. Ok, no me veo. Hola, si me pueden saludar. ¿Quiénes están por acá? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Listo. Bueno, hagámosle. Voy a trabajar así, muchachas, porque la verdad es que en esta computadora no me estoy viendo. Hola, buenos días, mujeres. Sí la veo. Gracias, Viviana. Es que la cámara quedó, no quedó, no quedó, pero ya, tranquila, Marinetta. Vamos a realizar un salto cuántico de conciencia. Me encanta ese tema. Estamos en el taller que se llama Conciencia Cuántica. Conciencia. ¿Qué es conciencia, muchachas? Usted no tiene conciencia. Una persona inconsciente es una persona que sufre mucho. Una persona inconsciente es una persona que sufre demasiado. Entonces, yo quiero tener conciencia. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un día más. Hoy es el día número, muchachas, hoy es el día número 22 del reto de 45 días. Día número 22 del reto de 45 días y estamos creando nuevas redes neuronales. Y estas, eso, vamos a dar un salto cuántico. Me gustan esos saltos cuánticos, me encantan. Yo amo, yo amo esto. Bueno, entonces, vamos a hacer un salto cuántico de conciencia y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ok? Entonces, el título de la obra de hoy es, ¿cómo es el título de la obra de hoy? Primero, es el día número 22. Segundo, el título es, ¿cómo realizar un salto cuántico de conciencia? Ok. Para eso, primero voy a leer el libro que nos está sirviendo de guía, que es este libro, que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y vamos a reprogramar el ADN cuántico. Para reprogramar el ADN cuántico es necesario hacer un salto cuántico de conciencia. Otra vez, María Imelda, para reprogramar, a ver, ¿yo qué quiero? Quiero reprogramarme. ¿Por qué? Porque mis programas no me sirven para nada, porque yo tengo que actualizarme. Yo soy como una, como un teléfono celular que se le hace actualizaciones. Este ya está desactualizado, ya tenemos que actualizar el celular. Hay gente que tiene el celular de hace 20 años y se quedó con el celular de hace 20 años y está bien, no hay ningún problema. Pero yo quiero actualizar mi programación. Quiero hacerle un update a mis programas, a mis creencias y a mi forma de ver la vida. Por lo tanto, tengo que reprogramarme. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo todos los días aquí en esta escuela? Nos estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en esta escuela? Nos estamos reprogramando. ¿Y para qué nos reprogramamos? Y para qué, y para qué nos reprogramamos para ser felices. A eso. Yo no la encuentro otra manera. O sea, ¿yo por qué me quiero reprogramar? Porque quiero ser feliz. Porque quiero vivir una vida bien. Porque quiero vivir bien. Bien, por eso, por eso, no encuentro otra razón. Ok. Entonces, vamos a leer, vamos a leer, mujeres, esta semana vamos a leer la página número 134. Les voy a tomar una foto y les voy a pasar la hoja que vamos a leer esta semana. Se la voy a pasar aquí en el grupo de WhatsApp. Aquí les voy a pasar la foto, muchachas. Esperen un momentico. Ya mismo se las paso. Ahí va la foto. Vamos a pasar esta foto. Y vamos a leer. Ahí les voy a pasar la foto por WhatsApp. Aquí está. Mírela ahí. Me estoy reprogramando para ser feliz. ¿Y usted para qué va a la escuela? Para ser feliz. ¿Y usted qué está haciendo todos los días? Estudiar esos programas y todas esas cosas y estudiando para ser feliz. Pa' eso. No más. Ok. Listo. Entonces, yo estoy feliz. Ay, tan feliz, tan feliz, tan feliz. Pero la felicidad es una decisión. Estoy feliz por decisión. Estoy bendecida y agradecida con Dios por decisión. Y yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo veo. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Y yo me estoy viendo feliz. Y una mujer feliz toma mejores decisiones. Y una mujer feliz es una mujer divina, preciosa. Y una mujer feliz atrae todo lo vento, todo lo bueno, todo lo maravilloso. Me empeliculé, muchachas. Bueno, mujeres. Vamos a ser felices. Listo. Vamos a leer. Vamos a leer la página 134. ¡Eso! Me das buenas vibras. ¡Eso! ¡Mujeres felices! ¡Yes! Ok. Entonces, después de este corto saludo, en definitiva, muchachas, el campo cuántico es influido por la intención. No se le olvide, el campo cuántico es influido por la intención. A ver, el campo cuántico es influido por la intención. Muchachas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Lo que me indica que si no tienes un propósito, ahora yo te pregunto, ¿tú tienes un propósito en este día? Hoy. Hoy. Yo no voy a trabajar sino el día de hoy. Hoy. ¿Cuándo? Aquí. Ahora. Perdón. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? 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 Ya. ¿Dónde? Aquí. Aquí en este sitio, donde estén ustedes, cada una de ustedes se va a repetir. ¿Cuándo lo voy a hacer? Ya. Esa es la respuesta. Ahora. ¿Dónde lo voy a hacer? Aquí. ¿Dónde usted está? Aquí donde usted está. Aquí en México, aquí en Colombia, aquí en Estados Unidos, aquí en New Jersey, aquí. Y dónde voy a prestar la intención. Voy a tener una intención. Voy a tener un objetivo. Mi objetivo es esta cámara y voy a estar enfocada acá y tengo la intención de amar. ¿Y saben a quién voy a amar yo? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, con todo. Pero así, con todo, con todo. Lo voy a amar a Dios. ¿Y saben por qué voy a amar a Dios? Porque Dios es vida. Porque Dios es amor. Porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, omnisá. Él es maravilloso. Que le da una pena hasta describirlo. Y entonces, yo estoy enamorada de Dios. Y ustedes saben qué pasa en el cerebro cuando uno está enamorado. Vamos a mirar. ¿Qué pasa, María Imelda, en el cerebro cuando uno está enamorado? Pero, ¿sabe qué? Pare de sufrir por ese hombre que no la valora, no la quiere. Pero, ¿sabe por qué ese hombre no la valora y no la quiere? Porque usted no se valora, porque usted no se ama y porque usted no se quiere. Porque usted ni siquiera quiere a Dios. Si usted ni siquiera quiere a Dios, ¿cómo quiere que la quieran a usted? Usted quiere a Dios. Dígame la verdad. Usted quiere a Dios. Usted quiere a Dios. Usted se quiere a usted. Usted se quiere a sí misma. Usted se respeta. Y usted dice, por decisión voy a ser feliz. Y la felicidad es algo que está en mi sangre, así, y me genera unos bioquímicos. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estoy enamorado? Esa es una pregunta que quiero trabajar. Entonces, ¿cuál es mi propósito hoy? Yo, mi propósito hoy es amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar. Mi propósito hoy, hoy es amar. Amar. ¿Y a quién vas a amar? A mi Dios. A mi Dios. ¿Y a quién vas a amar? A mí. A mí misma. A mí misma. Conmigo misma. De mí misma. Mi amor, si usted no se ama a usted misma, con usted misma, para usted misma, de usted misma, ¿cómo vas a pretender que otro te ame a ti? Es imposible. Es imposible pedirle peras a un olmo. No se le puede pedir peras a un olmo. Usted tiene que empezar a amarse. Me preguntaban ahora, Maribel, ¿y cómo empiezo a amarme a mí misma? Usted tranquila, vamos a ir aprendiendo. Amar al prójimo, como a mí misma, pero es que si no me amo a mí misma, ¿cómo voy a amar al prójimo? Primer requisito. Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios, que es om, ay, me encanta, om, mi, si, piente, om, mi, presente, om, mi, presente. Él es el que nos da la vida, nos da ese soplo. Hoy amanecí viva. Bravo, Maribel, ya estamos vivos. Eso, eso. Estoy feliz. ¿Y por qué estás feliz, Marimeida? Porque estoy viva. Porque puedo tener a Dios, puedo amar, puedo amar la naturaleza, puedo ver, puedo, tengo muchas cosas. Entonces, si no tienes un propósito, si tú no tienes un deseo, si tú no tienes una finalidad, si tú no tienes una meta, si tú no tienes un objetivo, si tú no tienes una resolución, es una decisión amanecí viva. Yo me puedo tocar, yo puedo pensar, yo puedo sentir, yo puedo abrazar, y yo tengo una mente, tengo un corazón, tengo un cuerpo, tengo un alma, puedo tocar, puedo tomar. puedo oler, puedo oler, puedo respirar, puedo hablar, puedo mirar, puedo... Mira, yo tengo todos mis cinco sentidos, gracias a Dios. Es que Dios es hermoso, Dios es divino, Dios es precioso. Tengo todos mis cinco sentidos. Y entonces yo hoy he tomado la decisión de ser feliz. No me importa si hay mil muertos a mi izquierda, diez mil a mi derecha, amanecí viva, mi amor. Y que hay disturbios y que están acabando hasta con el perro y con la gata, amanecí viva, mi amor. ¿Y dónde voy a prestar mi intención? La voy a prestar a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde voy a poner mi atención? A amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es vida. El resto no existe en mi mente, porque yo quiero trabajar por la felicidad, porque yo no quiero enfocarme en otra cosa diferente. Yo estoy aquí enfocada acá. Aquí estamos. Vamos a hacer como los caballitos cocheros, que les ponen aquí unas... ¿Cómo es que se llama eso, apa? Las orejeras. ¿Cómo se llama lo que le ponen a los caballos aquí? Para que miren solamente así. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de reprogramar mi ADN cuántico. ¿Para qué? Para ser feliz. Yo quiero ser feliz. Una mujer feliz toma mejores decisiones. Una mujer feliz se rejuvenece a sí misma. Una mujer feliz trabaja con una ley de atracción. Y entonces, esa mujer empieza a generar unos bioquímicos en su cuerpo, en sus células, que se regenera a sí misma y aumenta el sistema inmunológico. Eso lo vamos a ver más adelante. Para ilustrarte mejor, mira, para ilustrarte mejor, tú tienes la intención. Tú tienes la voluntad focalizada. Ay, Dios mío, es que la voluntad tiene que estar focalizada. Marimelda, ¿usted tiene voluntad? Sí. Viviana, ¿usted tiene voluntad? Viviana. Usted tiene voluntad. 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 Sin voluntad no se mueve absolutamente nada. La fuerza más grande que puede existir en un ser humano es la voluntad. Sin voluntad no lo para usted nadie. Es más, es que es imposible. Entonces, tú tienes la intención, la voluntad focalizada. Mira, te lo voy a escribir. Tú tienes la intención. Tú tienes la intención. Tú tienes la voluntad focalizada. Tú la tienes. Tú tienes la voluntad de crear el cielo en la tierra. ¿Usted tiene esa voluntad? Porque es que el cielo está para que usted lo crea aquí en la tierra, para que usted traiga el cielo a la tierra. Y como yo lo hago, realizando un salto cuántico. Entonces, o sea, cambia tu perspectiva transformando tu conciencia. ¿Qué es un salto cuántico? ¿Qué es un salto cuántico? Estoy escribiendo, muchachas, por eso estoy hablando así. Cuántico de conciencia. ¿Qué es un salto cuántico de conciencia? Es cuando cambias tu percepción, transformando tu conciencia. Cuando usted cambia la percepción, usted hace un salto cuántico de conciencia. Cuando usted ya se ve como un milagro, deje de verse como esa víctima. Nosotros habíamos trabajado ayer y habíamos dicho, voy a pasar de ser actor a director. Yo soy la directora de esta bella y hermosa obra. Y a partir de ahora voy a elegir qué personaje voy a empezar a tener. El personaje que estoy eligiendo en este momento es el personaje de una mujer feliz. ¡Qué maravilla! ¿Y cuál es el personaje que estoy asumiendo en este momento? Es el personaje de una mujer feliz. Me voy a enfocar en todo lo bueno, todo lo bello, todo lo hermoso, en todo lo precioso, en solamente darle gracias a Dios por ese sol tan lindo y por ese cantar de esos pájaros y por ese escuchar esa agua tan linda y por esos árboles tan lindos y porque la naturaleza está floreciendo. Yo no me voy a enfocar en que si mataron o no mataron, que si se murieron, que si no se murieron, que si a eso a mí no, a mí no, yo no, yo no, o sea, eso a mí no me crea realidades. Yo puedo traer el cielo a la tierra, podría andar entre monstruos, entre serpientes, podrán salir plagas mortales, podrán... podrán salir flechas lanzadas de día, podrán salir plagas que llegan con la oscuridad, podrán salir plagas que destruyen a pleno sol, podrán haber disturbios, podrán haber... miren la gente como se enfoca en cosas que no valen la pena, se enfocan en qué cosas pasaron que están destruyendo, que están acabando, en eso no quiere decir que yo no las vea, yo sí veo noticias, y sí sé qué está pasando, pero me prefiero enfocar en lo bello, en lo hermoso, en decir, bueno, voy a amanecer viva, voy a crear una realidad diferente, entonces, voy a tener una percepción diferente, podrán pasar mil muertos a mi izquierda, podrán pasar diez mil a la derecha, y a mí nada me pasará, porque yo solamente lo habré de presenciar, y yo sigo yendo pa' delante, mi amor, pa' delante, pa' delante, pa' delante, porque pa' atrás ni pa' coger impulso. Puedo... Gracias, Iris. Puedo pa' haber disturbios, y pueden saquear, y pueden hacer lo que sea, pero yo sigo pa' delante, pa' delante, mi amor, porque pa' delante es pa' delante, pa' atrás ni pa' coger impulso, y mientras que yo esté viva, y Dios me dé un soplo de vida, yo he tomado la decisión de ser una mujer feliz, por decisión bendecida y agradecida con Dios, porque Dios es el dueño del futuro, y es el dador de vida. Entonces, pa' delante es pa' delante, mi amor. Y entonces, ahí acabé de dar un salto cuántico universal, un salto cuántico de conciencia. ¿Por qué? Porque si volteo aquí, no sé cuántos muertos van, volteo allá, que hay disturbios allí, que porque mataron a no sé quién, que volteo allí, que no, que están atracando y robando, que no, que volteo allí, que qué es eso, qué es eso. Salto cuántico universal es aquí, sin moverme de este espacio físico, aquí en México, aquí donde estás, en Medellín, aquí donde estás, en Estados Unidos, aquí donde estás, aquí, y ahora yo puedo cambiar la percepción de la vida, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Está comprobado científicamente. Entonces, no tengo miedo, podrán lanzar, podrán salir plagas, y a mí no me pasará nada, yo seguiré adelante. ¿Por qué? Porque Dios mandará a sus ángeles, para que me cuiden, y para que yo no tropiece, me encanta ese Salmo 91. Yo amo este Salmo 91, muchachas. Yo lo hago por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde. Yo lo amo, yo lo amo, yo amo ese Salmo. Listo. Entonces, o sea, que si cambias tu perspectiva, yo cambié algo, yo no he cambiado nada, las noticias siguen siendo las noticias, los muertos siguen siendo los muertos, los disturbios siguen siendo los disturbios, las peleas siguen siendo las peleas, el pelea por aquí, el pelea por allá, la pelea por aquí, el que tuvo la culpa, el que acusó, el que me acusó, ay, tantas cosas. Y a la final, ¿qué me gano yo? Nada, 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 nada. No estoy diciendo que no veo la información, yo sí veo, yo sí veo la información, yo sí sé que en Estados Unidos van millón setecientos ochenta y tres mil quinientos setenta infectados de coronavirus y que hay noventa y ocho mil quinientas treinta y seis muertes. Hay un millón setecientos ochenta y tres mil quinientos setenta infectados. Yo no sé, yo no estoy diciendo, ay, no, 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 no me cuente, no, no, cuénteme, mija, cuénteme, yo sé de qué estoy hablando, es que no se trata de meter la cabeza como el avestruz, y no darnos cuenta de las cosas. No, es una realidad, sí, es una realidad. A noventa y ocho mil quinientos treinta y seis muertos, superó todas las expectativas. En el Salmo noventa y uno decían diez mil muertos, aquí ya no van diez mil muertos, aquí van noventa y ocho mil quinientos treinta y seis muertos. Superó las expectativas del veinte veinte. Si ve que yo le estoy haciendo un update al Salmo, es un update que estamos haciendo, porque es que él decía, podrán caer mil a la izquierda y diez mil a la derecha, en la época que se hizo el Salmo, me imagino que diez mil eran un montón, no, 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 y ahora ya no van diez mil, van noventa y ocho mil quinientos treinta y seis muertos que están pasando a mi derecha, porque yo vivo aquí, en Estados Unidos, en New Jersey, y aquí, en mi área, hay once mil seiscientos noventa y ocho muertos. superó todas las expectativas y a mí nada me pasará, porque yo solamente lo habré de presencial, y si me muero mañana, hasta luego, que estén muy bien, hice un buen trabajo en mi vida, fui feliz hoy, me sentí feliz, me sentí agradecida, voy con mi niña perdida en el laberinto del pasado, con mi belleza de muñeca hermosa, voy con la mujer del presente, y voy con la del futuro, y vamos las tres felices, y me desapego de todo lo material, de todo lo que hay en esta tierra, y me voy para otro planeta, para donde yo no sé, dicen que, dicen que, dicen que, el que se muere, está en un lugar mejor, hasta en sueños nos vemos con los muertos, y los muertos dicen, que están pasando super bacano, entonces, ¿cuál es el estrés? Hasta luego, que estén muy bien, y yo me voy, y regreso a casa, pero mientras que yo tenga, estos sentidos, estos sentidos, de saborearme este cafecito, de tocar este vaso, ay, que delicia de agua señor, gracias padre mío, por esta agua tan maravillosa, gracias por poder ver, esta pantalla tan divina, gracias por estas luces, que tengo acá, gracias, gracias, porque de verdad, no tengo nada más que agradecer, no tengo nada más que pedir, solamente que agradecer, entonces, ¿qué acabé de hacer? mire para allá, y hay 98,536 muertos, aquí, en Estados Unidos, y estoy aquí, en medio, de 11,698 muertos, volteo para allá, ¿qué esperen y verán? volteo para allá, oh my God, volteo para allá, noticias de hoy, noticias, telemundo, no, pero es que esto es una cosa muy fea, noticias del mundo, eh, protestas, oiga, 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 dolor e indignación por la muerte, y hay una protesta horrible, peleando, cuando hay 98,000 muertos, yo no entiendo, la verdad, el poder de la, el poder de la concentración mental, y el poder, tener la capacidad, de una voluntad focalizada, ¿qué hago allá? yo veo, sí, sí estamos en problemas, sí hay mucho problema, hay disturbios en las calles, están saqueando las cosas, sí, mucha cosa, vuelvo y miro, desempleo, sí, bancarrotas, también, problemas, muchos, así, pero yo, voy a decidir, con una voluntad focalizada, dónde me voy a enfocar, y yo me voy a enfocar, en ser agradecida, en sentirme bendecida, en darles gracias a Dios, por la vida misma, porque la vida, es el mejor regalo, es el mejor presente, que tengo, en este instante, aquí, y ahora, entonces, ¿qué acabé de hacer? Acabé de dar un salto cuántico, porque el salto cuántico, es mirar para allá, y decir, ay Dios mío, que tanto muerto, ay no, que disturbios, ay, y me escondo, y me muero, del estrés, o, le doy gracias a Dios, por la vida, eso es un salto cuántico, universal, no me he movido de acá, no me he ido, para ningún lado, porque no puedo, no hay vuelos, no hay nada, no hay nada, no nos podemos mover, pero hice un salto cuántico, de conciencia, acabé de hacer un salto cuántico, de conciencia, dentro de mi misma casa, sin moverme, acabé de elevar, mi conciencia, acabé de elevar, y acabé de cambiar, mi percepción, entonces, ¿qué es tener un salto cuántico, de conciencia? Es, tener la percepción, tener la sensación, tener la impresión, de descubrirte, en amor y unidad, así, esté pasando, los disturbios, que estén pasando, así, estén pasando, las muertes, que estén pasando, así, esté acabándose, el mismísimo mundo, así, estén, cayéndose, todo encima, no importa, yo asumo, sentirme, bendecida, y agradecida, ya tengo la impresión, de descubrirme, en este instante, aquí, y ahora, ¿dónde? aquí, ¿cuándo? ahora, ¿cómo me estoy descubriendo? me estoy descubriendo, como una mujer, en unidad, como una mujer, completa, como una mujer, que no necesita, nada, yo no necesito, nada, absolutamente, nada, para ser feliz, yo me siento, bendecida, agradecida, tal y cual, soy, en este momento, soy una mujer, completamente, llena, pero, completica, rebosante, hay muchas, ya tienes que sentir, eso, es una, una bendición, de Dios, sentirse lleno, sentirse completo, sentirse que hiciste, todo lo que tenías, que hacer, en este instante, sentirte, que, que eres, bendecida, y agradecida, con la vida, sentir, que lo más importante, es tu vida, y tu cuerpo, que no hay nada, que valga la pena, como la vida misma, y el cuerpo, porque en el cuerpo, me puedo contener, puedo contener, mi alma, puedo contener, mi espíritu, puedo contener, mi corazón, puedo contener, todo mi ser, puedo contener, el espíritu santo, puedo contener, absolutamente, todo, y soy una mujer, completa, en, amor, y unidad, ay, que emoción, me gusta tanto, que lindo, Bania, usted se puede liberar, de todo, usted lo puede hacer, es una decisión, y hoy me quiero sentir, completa, y sabe cuál es la, la mayor venganza, sabe cuál es, es estar feliz, es estar feliz, esa es la mayor venganza, mi mayor venganza, será, ser feliz, mi mayor venganza, será, sentirme en unidad, mi mayor venganza, será, sentirme en amor, y como estás Maribel, enamorada, le presto a mi novio, vea, sabes que, dejé de ser celoso, más bacano, más bacano, muchachos, ya no soy celosa, ¿qué debo de hacer, para participar, en el Master Night, con mujeres, y unidad, mira, es una decisión, inmediatamente, entra a esta página, que te voy a pasar, y si no me hablas, por, privado, Iris, no sé si ya estás, en el grupo Iris, mira, te voy a pasar, primero, te voy a pasar, esta, esta página, donde, está la información, dame un segundo, te paso la, la página, donde está la información, eh, está aquí, si, no sé si ya está, si, dice, en el grupo, de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, muchachas, no están participando, para escribir, pero, ahí coloco, toda la información, y si no está registrada, pues, te invito, a que te registres, en el grupo de WhatsApp, donde yo coloco, diariamente, todos los talleres, y la información, que, digamos, quiero que ustedes, vean, en ese momento, ahí te la coloco, Iris, y si no, inmediatamente, se termina el video, me haces una llamada, listo, o me hablas, por privado, bueno, si, ya estoy en WhatsApp, perfecto, Iris, entonces, hablamos personalmente, ahorita, después de que terminemos acá, bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo tuyo, Iris? El trabajo tuyo, es, descubrirte, des, ¿cuál es tu trabajo? A ver, ¿cuál es tu trabajo, Iris? Y, y Viviana, y Ana María, y todas ustedes, es, descubrirte, en unidad, y amor, yo me voy a descubrir, en unidad, y en amor, ven, ¿qué pasó aquí? Ok, entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es, descubrirme, en amor y unidad, ¿cuál es el trabajo de Viviana? Descubrirse, en amor y unidad, ¿y qué es amor y unidad? Ah no, esperé ese momentito, que vamos, vamos por partes, ahí me quedó una pregunta, y es, y fue, ¿qué gano yo con estar enamorada? Ay muchachas, si ustedes supieran, todo lo que uno se gana, con estar enamorado de Dios, eso es una belleza, eso es una maravilla, mira, yo quiero tener, un estilo de vida, inigualable, pero Marimel, da inigualable, en medio de 98,536 muertos, inigualable, en medio de, todos esos saqueos, y problemas, porque mataron a alguien, yo no entiendo, cómo no estamos contentos, con 98 muertos, sino que ya estamos haciendo, saqueos, y estamos haciendo protestas, y por qué no hacemos protestas, por los 98 mil muertos, no sé, yo no, no estoy entendiendo, pero, puedo mirar, desempleo, ay, en el 14.5%, oh my god, no sabe qué, yo me voy a descubrir, en amor, a ver, cuál es mi tarea, en qué te vas a enfocar, entonces Marimel, mira, yo me voy a enfocar, en lo siguiente, mi enfoque será, mi voluntad, focalizada, mi voluntad, focalizada, será, en, descubrirme, descub, descubrir, descubrirme, en, amor, y, unidad, cuando hablo de amor y unidad, es, mi niña pataletuda del pasado, más la mujer que soy del presente, más la del futuro, a una trinidad, más el Espíritu Santo, que mora en mí, entonces, ya somos tres en uno, tres, en, uno, o tres y uno, tres y uno, listo, ahí ya hice la unidad, la unidad, es, que yo, con la niña del pasado, con la del presente, formemos una trinidad, más el Espíritu Santo, tres en uno, o tres y uno, o tres más uno, como usted quiera, el conjunto es que, es, es una trinidad, listo, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer en mí el amor, ¿y qué me gano con el amor? Ah, esa fue la otra pregunta, ¿y qué me gano con amar? ¿y qué me gano con amar? Ah, esa es una pregunta muy interesante, ¿y qué hace el cerebro cuando amas? Ah, no, esa es otra pregunta, ¿qué hace el cerebro cuando amas? ¿cuándo amas a nivel neurobiológico? Ay, mira esa pregunta, quieren, muchachos, ustedes quieren trabajar eso, ay, díganme si sí o si no, ay, yo sí quiero que trabajemos eso, la conciencia cuántica, ¿qué hace? ¿dónde está ubicada la conciencia a nivel neurobiológico? ¿qué? ¿dónde está ubicada la conciencia a nivel, oigan, ¿me está donde me está metiendo ya? A nivel neurobiológico, desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva, perspectiva biológica, qué emoción, este va a ser un temazo, muchachas, les prometo que a mí se me hace agua la boca, les prometo que van a sacar todos los bioquímicos así de, de placer, y ustedes van a sentirse en, ay, como un éxtasis, como cuando uno está enamorado, ay, lo vi, llegó, 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 ¿qué es esa emoción? Y uno siente así como una emoción, como una cosa así, ay, uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Así, Viviana, enamoradas, que los ojos nos brillan, que irradiamos alegría, qué bacanería, entonces, yo, Marimelda Cardona López, quiero tener un estilo de vida inigualable, yo, hago una declaración, yo, María Imelda, ustedes pueden escribir su nombre, por favor, en vez del mío, yo, María Imelda Cardona López, Cardona López, quiero, deseo, tengo el propósito de tener una vida inigualable, así caigan 98,536 muertos a mi derecha, así hayan los disturbios que hayan, así hayan los problemas que hayan, yo decido tener un estilo de vida inigualable, y voy a tener la voluntad focalizada, no estoy diciendo que no me doy cuenta de los muertos, yo sí sé cuántos muertos van mi amor, yo sí sé de noticias, yo sí sé qué pasa en mi alrededor, pero como yo ando en las cortes celestiales, y como yo ando en otro, en otra frecuencia, en otra vibración, yo vibro de una manera diferente, y cuando yo aprendo a vibrar de una manera diferente, puedo elevarme a la frecuencia donde está Dios, de una manera consciente, y cuando estás en la vibración de Dios, porque es que nosotros tenemos que elevar, elevar la vibración a las frecuencias de Dios, esa es la tarea, esa es su tarea, y entonces cuando yo empiezo a enfocarme en eso, en eso, en eso, en eso, mire que el otro ni siquiera ya existe, pues, o sea, yo, Rosa Iris Andino, quiero y deseo tener una vida saludable, llena de éxitos inigualables, porque soy la única creación de Dios, mientras que estemos vivas, mi amor, palantes, palanti, palantes, palanti, y si nos morimos, pues también, porque muertas, vamos con la creencia de que estamos en la frecuencia de Dios, y nos vamos para donde Dios, mi amor, ay, no vamos para ningún otro lado, palante, 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 ¿pa' dónde vamos? Palante, 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 usted no mire para atrás, usted no mire para los lados, para allá, palantes, pala, porque es que si nos ponemos a mirar para los lados, nos enredamos, y nos quedamos por ahí perdiendo el tiempo, y no vamos para allá, y vamos para allá, palantes, palante, así como la canción, me gusta, me gusta la canción, palantes, palante, palantes, palante, ¿pa' dónde va? Pa' allá, ya, de derecho, eso, así, se le salió los pais a María Imelda, y para donde vamos, para adelante es para adelante mi amor, y si me muero pues hoy en la noche, me voy para adelante, para adelante, para donde vamos, para adelante, hoy para donde Dios, eso, y esa frecuencia, en esa frecuencia no hay enfermedad, mi mamá está lo más de bien por allá, está hasta gorda, por ahí me mandaron saludes, por ahí me mandó a decir que estaba muy bien, que estaba muy contenta, y estaba con unas amigas, y todas andan por allá felices, y nosotros aquí muertos del miedo, es que porque nos vamos a morir, no, eso sí son cosas, eso sí no, eso sí son cosas, bueno, mis muñecas hermosas, mira, mira qué cosa tan linda, un estilo de vida inigualable, un estilo de vida lleno de amor, un estilo de vida lleno de gozo, un estilo de vida lleno de entusiasmo, un estilo de vida lleno de armonía, un estilo de vida lleno de perfecto equilibrio, en el centro del equilibrio, en el centro del equilibrio, está la paz, y yo soy una mujer feliz por decisión, y yo soy una mujer equilibrada por decisión, y yo soy una mujer que vive en el verdadero paraíso, porque el paraíso, lo creamos cada uno de nosotros, dentro de nuestra conciencia, porque acabo de dar un salto cuántico, un salto cuántico de conciencia, porque acabo de cambiar mi percepción de la vida, y aquí y ahora, yo creo mi perfecto cielo, ¿a usted no le parece esto es un cielo divino, precioso?, el paraíso más lindo que hay en la tierra, tenemos sentidos, mmm, qué rico, esta agua, qué delicia, ah, qué rico, bueno, entonces, muchachas, hasta aquí quiero dejar el día de hoy, me gustaría, voy a querer hablar del tema de la conciencia, vamos, o sea, quiero ahondar un poquito en el tema de la conciencia, la conciencia, muchachas, es una voz, la voz de la conciencia, la conciencia es servicio, la conciencia es soberanía, la conciencia es crecimiento, la conciencia es conocimiento, la conciencia es la función, la función, la que, la función, no hay muchachas, le escribí aquí, y no leo, y no sé qué escribí, la función de hacerte saber cuando pecas, la voz de la conciencia, la voz de la conciencia es la función de hacerte saber cuando pecas, María, un saludo y un abrazo, gracias por todo lo que nos compartes, ay, tal linda mi Marina Arboleda, hermosa, Marina Arboleda, Argáis, Iris Andino, Iris, hablamos ahorita después de que termine acá, Bueno, mujeres, ven, quiero hablarles de la conciencia, pero a nivel de neurociencia, ese es un tema que quiero esta semana hablarles, por favor no se pierdan los talleres, si ustedes supieran como nosotros a través de la educación, la educación muchachas, no se le olvide, mire, venga, yo le escribo esto, venga, venga, mire, la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, esta es el arma, yo no conozco un arma más poderosa que la educación, una persona educada cambia la conciencia, una persona educada es la mayor riqueza que puede tener un ser humano, nosotros pecamos por ignorancia, nosotros pecamos por ignorancia, por ignorancia, la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, empodérate creando conciencia, que rico que cada una de nosotras, la única tarea de cada una de nosotras es crear conciencia, cuando yo creo conciencia, cuando yo creo conciencia, puedo crear futuros a prueba de crisis, no me importa cuántas crisis haya, no me importa en qué laberinto estoy metida, no me importa, porque mientras que yo tenga vida, voy a vivir en estado de felicidad, en estado de gratitud y en estado de felicidad, y el nada más el hecho de sentirme enamorada, hago un proceso neurobiológico en mi cerebro, y eso es lo que, el tema que quiero empezar a hablar, entonces cuál es la pregunta, se me olvidó, muchachas, ¿cuál fue la pregunta?, la voz de la conciencia, ¿qué?, ay, es que son temas tan ricos, ¿sí o no, Vivi?, que es que son temas muy buenos, la voz de la conciencia, le escribo eso, la voz de la conciencia, la, es la función, ya le voy a escribir, la voz de la conciencia, es la función, de hacerte saber cuando pecas, cuando tú haces el bien o cuando tú haces el mal, cuando tú haces, es la que te da la capacidad de distinguir, la voz de la conciencia, la voz de la conciencia, es la que te da la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, porque el bien y el mal existen, el bien es vida, el bien es igual a vida, y el mal es igual a muerte, y existen, existen, entonces, la voz de la conciencia, es la que me da la capacidad a mí de distinguir, ok, voy a distinguir, voy a actuar con la vida o voy a actuar con la muerte, todas mis acciones hoy van enfocadas a dar vida o a dar muerte, yo voy a decidir qué voy a hacer, yo tengo la capacidad de decisión, porque Dios lo quiere así, porque amanecí viva, pero tengo un libre albedrío, y el libre albedrío me da la decisión de hacer el mal o la decisión de hacer el bien, usted elige, yo voy a elegir hacer el bien, yo voy a elegir trabajar en amor, yo voy a elegir trabajar en unidad, entonces, la voz de la conciencia me dice, pecado de no querer hacer, que yo puedo decidir qué hacer o qué no hacer, la voz de la conciencia, la voz de la conciencia, me dice, qué puedo hacer o no puedo hacer, qué es pecado y qué no, para mí, pecado es matar a alguien, para mí, para mí, pecado es robarle a alguien, para mí, pecado es odiar a alguien, para mí, para mí, o sea, cada una de acuerdo a sus creencias considera pecado o no, pero para mí, por ejemplo, mentir, decir mentiras, no sé, hay muchas cosas que son pecado, pero bueno, eso es, el pecado es subjetivo a muchas cosas, entonces, bueno, copiado y entregado, perfecto, esa es la voz de la conciencia, listo, mañana quiero trabajar, muchachas, en este tema de la cognición cuántica, ay, muchachas, es que si ustedes supieran cómo estoy de enamorada de la educación, estoy tan contenta con la educación, porque la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, yo no encuentro un arma tan poderosa, porque una persona educada, una persona que se educa, una persona que tiene conocimiento, ay, vive tan contenta, tan feliz, es mediante la reprogramación que nosotros, y la educación que nosotros vamos a ser felices, muchachas, bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho, muchas gracias, muy feliz, bendecida y agradecida, el mayor sufrimiento es la ignorancia, no se le olvide, usted sufre, usted sufre por ignorante, usted sufre por ignorante, póngase a estudiar aquí en la escuela cuántica mía, estos talleres se dan todos los días a las 11 de la mañana, el que sufre es por ignorante, ¿en serio, Marimelda? Sí, mi amor, solo una mente educada entiende la diversidad de los pensamientos de los demás, solo una mente educada entiende la diversidad del pensamiento de los demás, solamente una mente educada entiende la diversidad de pensamientos de los demás, no todos tienen que pensar como yo, es una opinión y las opiniones se respetan, cada quien opina como quiere, pero en mi casa mando yo, usted piensa lo que usted quiere y la respeto, pero en mi casa mando yo, y así, de esa manera, vamos a actuar, y vamos a respetar, y vamos a poner límites, pero tengo que entender la diversidad del otro, y eso me da a mí una fuerza, bueno mujeres hermosas, yo aquí me quedo todo el día, porque es que tengo tanta información para entregar, que me levanto desde las 4 de la mañana a estudiar, y tengo tantas cosas para entregar, que no, bueno las mujeres que quieran hablar conmigo, por favor me llaman, las autorizo para que me llamen, estoy disponible right now, chao, hablamos, suerte, chao mi muñeca hermosa, baby I love you, chao, y como cierro, y como cierro.